Con la gente debajo de un palito de conducta, como no cuentan personas, pero claro que esta gente nos pedía la calle aquí en el Majagua, Agua Fría, y la gente nos decía la calle, ajá, la guatera también, la calle, por favor, miren la calle. Entonces la iniciativa nuestra fue la calle, desde que entró el presidente fuimos y presentamos a Romeo la solicitud, me dijo Romeo, mira, déjanos que nos estabilicemos, por lo menos, porque nosotros llegamos a los dos meses. Entonces, luego se la presentamos en 2020 y me dice él, mira, pinto no teníamos, y la asamblea no nos quiere aprobar nada, pero ya que andas en la lucha vos que querés ser diputado, si llegas a la asamblea, pruébame el pinto y con gusto. Y nos hicimos la lucha, él quedó de alcalde, no, pues sí, pero mire, cuando vino el presidente, nosotros esperábamos la calle, no todo esto, o sea, fue una cosa impresionante cuando el presidente anuncia el circuito 2 de Sor Siria. Fue el mil por ciento de lo que nosotros fuimos a buscar, porque no solamente viene la calle, viene el desarrollo, el cambio de vida de toda la gente en esta zona. Fue el alcalde de Juguarán. De Juguarán. Vaya. ¿Alguna vez han escuchado el detrás de pantalla, el detrás de cámara? Y quiero mostrarles el detrás de pantalla, vean, qué increíble cómo están esta cantidad de paneles, será, esta cantidad de cosas, miren, todo esto. Siempre me llamaba la curiosidad, pensé que no, pero sí, y para todo esto hay una gran cantidad de gente que tiene que hacer estos montajes. Pero vean, este será, no el detrás de cámara, sino que el detrás de pantalla, para luego tener esto que ya es la pantalla. Vean. Ah, me está fallando mi camarita, que no está tomando bien los píxeles. Todos seremos partícipes de este importante evento que nos ha traído hasta su caserío. Y saben que se trata de los trabajos de remodelación de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica en el Cantón El Zapote, Juguarán, Usulután. Preside en la línea de honor nuestro director ejecutivo de la DOM, ingeniero Álvaro Virne, el señor alcalde municipal de Bucuarán, Álvaro Rodríguez, los señores diputados Raúl Castillo y la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete. Poco a poco, la zona oriental se encamina a convertirse en un polo de desarrollo, como lo ha prometido nuestro presidente Nayib Bukele. Este nuevo proyecto que hoy lanzamos, no solo contribuirá a ese objetivo, sino también les permitirá a todos ustedes un servicio de salud digno, de calidad, eficiente, como siempre se lo han merecido. La remodelación de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica del Cantón El Zapote forma parte del emblemático proyecto de Surf City Circuito 2, que incluye esta calle de 13 kilómetros. Aunque ya se va avanzando bastante, no dudamos que será un enorme polo de desarrollo para toda la zona. La inversión de este proyecto, de esta clínica, supera los 123 mil dólares. Es parte de este megaproyecto que nuestro presidente está lanzando aquí para el oriente del país, que va a venir a dinamizar y a cambiar toda esta zona del oriente del país con este proyecto del Circuito 2, de lo que es Surf City 2. Por años, sabemos que las instalaciones de esta unidad de salud carecieron del mantenimiento, del escasez de equipo. Sabemos que eso afectaba la atención médica para todos ustedes. Nuestro personal, cuando venimos a las visitas de campo, encontramos paredes totalmente deterioradas, daños en los cielos falsos, en la cisterna, los ventanales, todos los drenajes y estructuras metálicas, en general, estaban en un mal estado. Es por eso que hoy comenzamos con esta completa transformación, que incluirá el desmontaje, todo el cambio de techo, desmontaje también de la cisterna, las puertas, el portón de acceso, las instalaciones eléctricas, hidráulicas y más. Todo esto viene a beneficiar a más de 1.400 habitantes también de la zona. Esta pavimentación de esta calle, de dos vías, va a ser una calle totalmente iluminada, con todo el cableado subterráneo, va a contar también con la construcción de más de 7 puentes, son obras de paso grandes que estaremos construyendo, también lleva ciclovía, lleva sus aceras, van a tener por lo menos 10 paradas de buses y esto viene a contribuir, como les decía, a todo lo que es la zona. Este proyecto lo vino a lanzar nuestro presidente el agosto pasado y como ustedes han observado, los trabajos avanzan con como lo planeado y con la pavimentación también de la calle rural, cambiará la imagen de todas las playas aquí de la zona, como el Cuco, las Flores, la Vaca, el Toro, el Majahue, entre otras. Para mí es un orgullo y es una felicidad enorme poder contar con estos cambios en nuestro municipio. Pues se hizo un recorrido cuando andábamos en campaña, casa a casa, preguntándole a la gente que si cuáles eran las dificultades que se tenían en cada lugar, que si que era lo que necesitaban prioritario. Sabemos que necesidades, hay una inmensidad de situaciones, pero yo les decía, ¿qué es lo más importante? Me acuerdo cuando andaba aquí en la comunidad del Majahue y la gente me decía, que nos reparen la unidad de salud, que nos ayuden a cambiar el portón, que nos ayuden a que funcione el agua potable. También nos pedían la calle, también nos pidieron un parque, nos pidieron una cancha de fútbol. Eso lo sabemos claramente y lo tenemos presente como cuando se visitó a cada uno en sus hogares. Y así sucesivamente el resto de las comunidades. Hoy por hoy me siento feliz, porque los dos proyectos principales que las comunidades pidieron se están haciendo realidad. En esta zona, pues nos dijeron la unidad de salud, aquí estamos dando el inicio de este proyecto que se va a reconstruir la unidad de salud. Para que ya no estemos cuando les da gripe debajo del palito de mango, detrás de un nailo. Porque así tocaba, eso no es así. Eso va a cambiar. Y va a cambiar gracias al apoyo que nuestro presidente nos da y nos seguirá dando para seguir ejecutando proyectos de calidad en la zona. Jucuarán deja de estar olvidado y deja de estar olvidada la zona suroriente del municipio como siempre se le ha conocido. Y aquí los alcaldes no se asomaban más que solo cuando andaban en campaña para venirles a pedir el voto. Y si es que venían, porque en algunas ocasiones hasta preferían que se cambiaran de domicilio y pertenecieran a Chirilagua por no hacerse responsables de gestionar los proyectos para las comunidades. Hoy estamos aquí trayéndoles proyectos. Aprovecho para darle las gracias a nuestra ministra, María Chichilco, que muy apreciadamente la queremos y la conocemos todos, está aquí también apoyando estos proyectos al director de la don porque no descansan, créame. Estuvimos hace 15 días inaugurando y dando el inicio de la escuela en Agua Fría y se fue por la calle de Salamar para ver en qué condiciones está porque es un proyecto que tenemos pendiente. Nuestro presidente ya lo anunció pero tampoco se puede hacer todo de una sola vez. Se hace paso a paso. Por Dios, si a la vista está, aunque uno sea ciego, pero va a sentir más ancha en la calle. ¿Verdad? Vaya, un abrazo grande, los quiero mucho. Yo pienso que ustedes no necesitan mucho. Puta, lo que está a la vista, no querían que ojo. Querida ministra Chichilco, de verdad le decimos con todo el corazón gracias por visitar nuestro departamento de Zulotán. Es un orgullo tenerla acá. De que tengan una buena calle y que puedan transitar libremente y tranquilamente. Se trata también del progreso que vendrá con la construcción de todo lo que está llevándose a cabo aquí en Punta Mango. Estas son de las cosas que a veces no nos ponemos a pensar que se nos dice, bueno, pueden ustedes hacer teletrabajo en cualquier punto donde anden y es cierto. Nosotros a veces andamos en lugares donde estamos haciendo otras cosas y mientras esperamos, en este caso pues tenemos que esperar un poco más de media hora para el evento que necesitamos cubrir. Y siempre se tiene que aprovechar para estar utilizando redes, whatsapp, todo lo que tiene que ver con los mensajitos que nos intercambiamos con los compañeros del equipo de trabajo. Así también con la gente que nos patrocina y pues llamadas telefónicas. Pero que creen, en este sector no hay señal, por lo menos de las dos compañías con las que andamos, con tres entonces, entonces ninguna. y es una zona pues que ya dentro de poco va a ser realmente una zona llena de mucho turismo porque acá, como ven, están terraseando y ya pronto, pronto vamos a tener la calle hasta Punta Mango. Estamos en un punto intermedio de esta construcción. ¿Pero qué está pasando, señores operadores móviles? Pónganse las pilas. 25 hostales y hoteles en lo que a diario se alojan mayormente extranjeros procedentes de Estados Unidos y Europa. Nunca antes un gobierno había realizado obras para impulsar el desarrollo. El gobierno les había demostrado a todos los salvadoreños que el dinero alcanza cuando nadie roba. Estas serán las nuevas instalaciones. Como pueden ver, serán totalmente modernas y dejaremos en el pasado las malas instalaciones, la precariedad en la que estaba esta unidad de salud durante tantas décadas. Esta va a ser su nueva unidad de salud, moderna, con todos los implementos que necesitan tanto el personal médico para brindarles una atención de calidad como ustedes se lo merecen. Es que no hay duda que el dinero alcanza cuando nadie roba. En todo lugar donde haya necesidad del pueblo, de la presencia del Estado en el pueblo, porque eso es lo que ha pasado aquí. Gracias. Una obra inteligente compulsada por nuestro presidente Nayib Bukele. En el tipo de la muerte del Estado y eso lo roba y lo estamos demostrando. Ayúdenme, agárrenme de aquí la pala, agárrenme la pala. Eso es. Un apoyo para hacer algo a estos niños. Nosotros echamos un palazo. Muy bien. Eso. 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 Eso.